En mi estado de guerrero, siempre ha habido hombres valientes, muchos han muerto peleando, en lo limpio cara a cara y frente a frente, a otros los traicionaron, solo así les dieron muerte, por la espalda les pegaron, a esos hombres valientes. Esa calle de los tamarindos, siempre la traigo en mi mente, porque han matado a balazos, a hombres que fueron valientes, le dieron muerte a Epimeño, con un balazo en la frente. A Maximino González, lo matan cobardemente. Después a Vicente Díaz, en el año 67, los dos con Beto Pineda, ese día les dieron muerte. Al señor Franco Muñoz, dormido lo asesinaron. A Crisos Timo González, de un balazo lo mataron, y a su hermano Livorio, nueve tiros le pegaron. Y luego a Sebio Mancilla, por la espalda le tiraron. También a Gennaro Bello, una noche lo mataron, y a Valdomero González, a tiros lo acribillaron. A Facundo Díaz Pineda, por confiado lo mataron. Y a su hermano Salomón, varios tiros le gerraron. Le pegaron en un brazo, y por muerto lo dejaron. Luego a Federico Díaz, del Guamuchelo Bajaro, con balazos de escopeta, por suerte no le pegaron. Pero a Beatriz García, ese día lo masacraron. Siguió Herato Jiménez, una tarde lo mataron. A Fortunato García, tres balazos le pegaron. Y ya Emidio Carrillo, ahí mismo lo asesinaron. Año del noventa y nueve, otro caso sucedió. Se oyeron cinco balazos, Porfirio muerto cayó. Y a Constantino Rodríguez, lo mataron sin razón. El panteón se encuentra lleno, de muchas cruces clavadas. Con nombres de estos valientes, que murieron en la raya. En mi estado de guerrero, los hombres nunca se rajan. Allá en Chimalacasingo, han matado a hombres bragados. Porque les tenían recelo, por eso los traicionaron. Debajo los tamarindos, mucha sangre han derramado.